Esta tarde lo que vamos a hacer es responder las preguntas que quedan. Ya ustedes tienen claro el plan de salvación de Romanos 1 hasta el capítulo 8 de Romanos. Ese es el plan de salvación. Menos que eso, no es el plan de salvación. Así que, repásenlo. Aquí está una pregunta. Quiero que explique con, en el milenio habrá gentiles y va a haber pecador o se va a haber pecador. Bueno, el milenio es la tercera etapa del reino de Dios. Acuérdense que el reino de Dios comenzó con Israel. En el pasado, el reino de Dios era un lugar geográfico en el mundo, donde Dios reinaba a través de sus líderes, Moisés, Josué, los jueces, la monarquía, hasta la interrupción. La segunda etapa es la iglesia. Pero el reino de Dios hoy no es un lugar, es un estado. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. O sea, todo el que está bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el cetro de Jesucristo, está en el reino de Dios. Y sólo Jesucristo puede producir esos resultados. Justicia, justificación por la fe, paz para con Dios y el gozo del Señor. Eso es consecuente. Apréndalo a decir, como está escrito, no diga gozo, paz y justicia. Porque la paz es fruto de la justicia y el gozo es fruto de la paz. No se puede tener gozo sin paz. Entonces, la tercera etapa del reino de Dios es el milenio. En el segundo sermón de Pedro, Hechos 3, 19, dice Es menester que el cielo tenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas. Entonces, Jesucristo está en el cielo y estará allí hasta que Él venga en su segunda venida. No en el recogimiento. En el recogimiento, Él no viene a la tierra. Eso se llama la paruxia, o sea, la aparición. Porque Él va a aparecer en las nubes para convocar la iglesia y la iglesia irá con Él. Pero cuando Él venga en su segunda venida, va a destruir el reino del anticristo y va a establecer su reino, o sea, va a materializar su reino. Lo que hoy es un estado que nosotros vivimos y gozamos, se va a materializar en toda la creación. Por eso leímos en Romanos 8, que la creación gime y aún está de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó con esperanza, que fue Dios. Si Dios sujetó la creación a eso, para que el hombre pueda tener esperanza en la fe de Jesucristo. Entonces, cuando Él venga, el mundo será restaurado a lo que fue en su origen. Esaía 2 y Miqueas 4 dice, será puesto el monte de Sion como cabeza de todos los montes. Y las naciones dirán, venís, subamos a la casa de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. No se ensayarán más para la guerra, sino que convertirán sus armas en instrumentos de arado. Jerusalén va a ser la capital del mundo y Jesucristo va a reinar con su iglesia, sobre todo a la creación. Allí, en ese tiempo, sólo la iglesia estará transformada en la semejanza de Cristo. Los principales que van a entrar al milenio son los israelitas. Entonces, porque los israelitas se van a convertir en la gran tribulación. Lease a Jeremías 37 y Ezequiel 20, del versículo 33 al 39. Y ahí está el porqué de la tribulación. Vi los hombres con la mano en la cintura como mujeres que están de parto, porque es día de angustia y de apretura para Jacob, pero de ella será librado. Ezequiel 20, dice, Así dice Jehová, Con ira y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, porque los sacaré de las tierras a donde fuisteis esparcidos. Los traeré a la tierra de Israel. Pleitearé con ellos como pleiteé con vuestros padres en el desierto. Los pasaré bajo la vara. Y los que se revelaron en la tierra de sus peregrinaciones no entrarán a la tierra de Israel. Y dice, Y esto haré para que mi nombre sea glorificado entre las naciones. Y entonces ellos, Y Zacarías 12, 10, dice, Derramaré espíritu de gracia y de oración, y de mirarán a mí a quien traspasaron. Y harán llanto como el que llora sobre unigénito, y en aquel día habrá manantial abierto para limpiar la iniquidad en la casa de David. Para ellos convertirse necesitan mirar a Cristo. Nadie se va a convertir sin reconocer a Jesucristo. En aquel día, cuando el Señor derrame gracia, porque es por la gracia la salvación. Nosotros hemos mirado al Señor porque el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Si no hubiera sido así, estaríamos todavía atrás de las imágenes. Entonces, ellos necesitan la misma situación para convertirse. Entonces, ellos son los que van a entrar al milenio principalmente. Los gentiles. En el capítulo 3 de Joel, y en el capítulo 25 de Mateo, está el juicio de las naciones. Dice Mateo 25, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se centrará en el trono de su gloria, y reunirá a las gentes como el Pastor reúne las ovejas, y las apartará de los cabritos, y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ayer estuve en la cárcel y en el hospital y me visitaste. Y ellos le van a preguntar, ¿y cuándo te vimos así? Y él les va a decir, ¿por cuánto lo hiciste a estos, a uno de mis hermanos, los pequeñitos, a mí lo hiciste? Ese es el juicio con las naciones por el trato que las naciones le han dado a Israel. Entonces, ellos, ahí están los de la derecha, son los que van a entrar. Y los que le dieron maltrato a Israel son los que van a perecer. Entonces, en el milenio vendrá la longevidad. Dice, el niño será de cien años y el pecador de cien años será maldito. O sea, el milenio es un periodo de mil años donde el Señor gobernará las naciones con vara de hierro. No habrá razón externa para pecar. El diablo estará en el abismo encerrado. No habrán enfermedades. No habrán pestes. No habrán microbios. No habrá hambre. Los árboles producirán sus frutos en su tiempo y las hojas de la medicina de las naciones. Es decir, eso que el hombre, eso que para el hombre ha sido una utopía. Desde siglos y siglos los hombres han querido tener un gobierno, una nación o un mundo de paz, de justicia, de prosperidad, donde no haya pobreza, donde no haya enfermedad, donde no haya delitos, eso solo se logrará bajo el cetro de Jesucristo. Y eso es el milenio. Pero él va a regir con vara de hierro. El que la haga, la paga. No habrá ninguna cosa externa que incite a pecar. Pero el que la haga, le caerá la vara encima. Y vendrán los bebidas, los niños serán de cien años. O sea, por ahí a los doscientos años era que se engendraron. Y en ese tiempo, pues la gente se va a reproducir. Las solteronas de los testigos de Jehová tienen la esperanza que si no se casan aquí. Porque como ellos hacen del milenio el todo. Pero el milenio no es el todo. El milenio es la tercera etapa del reino de Dios. Y después del milenio viene el juicio final. Porque el diablo será suelto para probar a esas generaciones que no sufrieron ninguna prueba. Entonces el diablo saldrá para engañar a las naciones y levantar una subversión contra Cristo y contra sus santos que están gobernando el mundo en Jerusalén. Entonces los que vayan contra Jerusalén fuego del cielo caerá y los matará. Se les desharán los ojos en sus cuencas y la lengua en sus bocas. Y después de eso viene el juicio final que es el trono blanco del capítulo 20 de Apocalipsis. Y entonces allí resucitarán todos los que no son de Cristo. Porque los que somos de Cristo vamos a resucitar en la primera resurrección. Y esa es la segunda resurrección la del trono blanco. Este cuerpo no es acto para el cielo. La corrupción no hereda la incorrupción ni lo mortal la inmortalidad. Entonces ese es el castigo. Entonces después del juicio Dios ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien dio fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Entonces ahí termina el tiempo y capítulo 21 y 22 es la nueva creación. Una cosa es la restauración y otra cosa es la nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Es decir esa es la cuarta y última etapa del reino de Dios y será al contrario de lo que fue al principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra fue desordenada y vacía y confusa por la caída de Satanás entonces Dios la formó y la compuso y finalmente creó al hombre para que la sojuzgara y para que señoreara sobre los animales del campo los peces del mar y las aves del cielo en el final es al contrario Dios está haciendo una nueva creación un nuevo linaje una nueva generación que es la iglesia la iglesia es el linaje de Jesucristo la iglesia es la generación de Jesucristo cuando la iglesia llegue a esa culminación entonces Dios le va a crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia para vivir eternamente ese es el reino de Dios entonces el milenio es una dispensación el milenio es el séptimo día o la séptima dispensación así como todo día termina con una noche toda dispensación terminó con un juicio la inocencia con la echada de Adán del Paraviso la conciencia con el diluvio el gobierno humano con la confusión de lenguas la promesa con el juicio en Egipto la ley con el juicio en el Calvario la gracia con la gran tribulación y entonces amanecerá cosa nueva en la arimética de Dios ocho es cosa nueva por eso Romanos ocho es cosa nueva de haber pasado por todo ese ese proceso bueno creo que está claro entonces si van a ver gentiles ahí los que hayan tratado bien a Israel especialmente en la gran tribulación van a sobrevivir de ella y van a entrar al milenio pero van a entrar en la misma condición de Israel es decir van a entrar como nosotros estamos hoy salvos pero en cuerpos mortales solo la iglesia estará en cuerpos de gloria e inmortalidad el divorcio es una doctrina fundamental como las doctrinas de arrepentimiento bautismo etcétera no señor el divorcio no es una doctrina fundamental el reglamento dice creemos que el matrimonio debe perdurar hasta que la muerte los separe y que el divorcio solo es factible cuando el caso está enmarcado en lo dicho por el señor Jesús en Mateo 19 y por eso eso no lo dejado la iglesia a opción o a decisión de ningún pastor cuando hay hermanos que tienen esas situaciones tienen que plantear esa situación ante el consistorio y el consistorio nombra las personas indicadas para averiguar si ese caso está enmarcado por lo dicho en Mateo 19 y le autorizan para volverse a casar o si tiene que quedarse eunuco Jesucristo dijo hay quienes nacen eunucos los que nacen con el don de continencia hay otros que se hacen por los hombres los cortesanos de los reyes tenían que ser eunucos porque si no le harían leña con el harén del rey y hay otros que se hacen por el reino de dios el que puede serlo sea pero no todos reciben esta palabra el que puede hacerlo entonces eso es eso es lo que dijo el señor jesús y a lo que dijo el señor jesús no hay que buscarle pero él es la última palabra él es el legislador él es el juez él es el rey y él mismo nos salvará dice la palabra de dios así que eso no es doctrina fundamental doctrina fundamental es el evangelio la fe la gracia el arrepentimiento la conversión el bautismo la recepción del espíritu santo la perseverancia la justificación la santificación la redención la reconciliación la propiciación todo eso son fundamentos sobre los cuales el cristiano vive su vida cristiana y tiene una esperanza de gloria analizó disculpe hermano con respecto a lo anterior a lo que a lo anterior acerca del milenio y de la nueva creación hay una parte donde dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y eso ya es parte de la nueva creación entonces ¿qué naciones? ¿dónde dice eso? yo lo leo en 21 ¿verdad? si en el 21 está hablando de las naciones que vivieron en el milenio y que no se revelaron contra Cristo ni contra sus santos y sobrevivieron a la prueba que surgió con el la fue suelto entonces ellos las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén eternamente si claro es que por eso lo que tanto les he dicho quien lo dijo y a quien se lo dijo y cuando lo dijo y porque lo dijo y para que lo dijo tiene que ubicarse porque ahí está hablando después de la nueva creación no está hablando del milenio vamos si el agua es el símbolo del Espíritu Santo y el fuego el símbolo del juicio como se entiende entonces que Mateo 3 11 él los bautizará en Espíritu Santo y fuego porque no ha leído completo lee ahí en la cita que usted puso aquí lea los versículos que siguen su aventador está en su mano aventará su era recogerá el trigo y lo pondrá en el fuego y quemará la paja en el fuego si ustedes han leído todo lo que Jesús dijo del Espíritu Santo y él es el bautizador en Juan 7 37 al 39 Juan 14 15 al 26 Juan 15 26 y 27 Juan 16 del 7 al 15 después que el registro de los muertos habló en Lucas 24 47 en Juan 20 21 en Hechos 1 5 6 7 y 8 y noten que Jesús nunca habló del fuego refiriéndose al Espíritu Santo le puedo dar hasta 5 mil pesos si me lo consiguen ahora bien porque pasó no pasó más nunca yo lo sé porque aparecieron como de fuego valía la explicación ahí no sé lean lo que dice el Señor Jesús del fuego fuego he venido a meter en la tierra y que digo si ya está encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla porque de aquí en adelante en una casa estarán dos contra tres y tres contra dos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra ese es el fuego y no les ha pasado a ustedes eso el primero que se convirtió no lo echaron de la casa ese es el fuego que Jesús dio busque por todas partes y verá que Jesús nunca habló de fuego refiriéndose al Espíritu Santo y además en Hebreos 6 donde están los fundamentos capítulo 6 de Hebreos dice vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento de las obras muertas ni de sino ni de la fe ni del arrepentimiento y la fe en Dios la doctrina de bautismos plural la imposición de manos la resurrección de los muertos y el juicio eterno hay seis doctrinas fundamentales en tres parejas fe y arrepentimiento doctrina de bautismos plural e imposición de manos resurrección y juicio porque es plural los bautismos porque hay bautismo en agua en el nombre de Jesús hay bautismo en el Espíritu Santo y hay bautismo de fuego y si no me lo creen pregúnteselo a Pedro primera de Timoteo primera de Pedro uno seis y siete y primera de Pedro cuatro doce hasta el fin a ver uno que lo quiera leer aquí a voz de trueno primera de Pedro uno seis y siete pero que lo lea con gana como usted habla en su casa gloria a Dios primera de Pedro uno seis y siete dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego será hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo amén ahora cuatro doce hasta el final cuatro doce pero póngale volumen cuatro doce bueno va a leer cuatro doce entonces durito dice la palabra del señor amados no sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría siga siga hasta el final si soy vituperados por el nombre de Cristo soy bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entre meterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien gloria a Dios es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios el fuego es el juicio se lo puedo recorrer por toda la Biblia pero necesitaríamos mucho tiempo pero lo voy a hacer uno vea con el primer pecador cuando lo echó del paraíso que hizo el señor puso querubines con una espada encendida para custodiar el huerto si Adán pretendía volver donde estaba primero lo que le esperaba era una espada de fuego cuando el señor hizo el pacto con Abraham capítulo 15 de Génesis que le mandó traer tres tres una ternera una oveja y tres animales que los partiera por la mitad y los pusiera enfrente el uno del otro y las tórtolas y las tórtolas y los polominios que no lo partiera y a la tarde se sobrevino un sueño una pesadez Abraham y salía uno una ahumarada como un horno de fuego y le dijo Abraham ten por cierto que su descendencia será extranjera y esclava en Egipto y serán afligidos pero a las naciones que te afligieran yo también los castigaré y una antorcha de fuego pasó por medio de los animales el juicio en Apocalipsis que es agüita agüita o fuego si el el borde de fuego que ha devorado los salvajeros el fuego es el símbolo del juicio hermano cuando el cuando el fuego de Dios caía sobre el sacrificio Dios estaba descargando el juicio sobre el sustituto porque la razón de que desde Abel hasta el Calvario el hombre que venía a Dios tenía que traer un sustituto para que no muriera él en lugar soy como merecedor de su pecado en otras palabras el que traía un sacrificio estaba diciendo yo soy un pecador que merezco la muerte pero aquí traigo mi sustituto un becerro una oveja un cabrito un cordero y el que no tenía para eso podía ir al campo y coger una tórtola un palomino traerlo entonces el juicio caería caía sobre el sustituto para que el culpable no muriera rápido rápido eléctrico perdón hermano lo que pasa es que quisiéramos escuchar una aclaración sobre las naciones que han sido salvas que hubieran sido salvas porque de pronto hay conjunción que no debe saber si era de la iglesia o si iba a haber gente salva en la gran tribulación salvas de la gran tribulación no salvación eterna hermano las naciones que hubieran sido salvas son los que sobrevivieron a la gran tribulación entraron en el milenio y cuando el diablo salió para engañar las naciones entonces ellos no se revelaron y por eso entran en la nueva creación para vivir eternamente ah pero entonces si hay oportunidades después de oportunidades del arrebatamiento de la iglesia que es lo que muchos dicen que señor te está confundiendo están diciendo que los pastores les están dando esperanza a los soñolientos a los perezosos que no quieren vivir la vida cristiana dicen no después de la tribulación ponen la nuca y le cortan la cabeza hermanos ayer se lo dije pero se lo vuelvo a decir la biblia es clarísima como el mediodía hechos 15 14 13 14 15 16 simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre y con esto concuerdan de las palabras de los profetas como está escrito después de esto me volveré y levantaré el tabernáculo de a mí que está caído repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado romanos 11 25 cuando haya entrado la plenitud de los gentiles o sea cuando llegue al tope a la culminación lo que comenzó en la casa de cornelio que pasará entonces vendrá de nación el libertador que quitará de jacob la impiedad y entonces todo israel será salvo la salvación de israel está en el futuro cuando termine el tiempo la gracia no se va a terminar la gracia es un atributo de dios lo que se va a terminar es el tiempo para los gentiles así como pero no es lo que ustedes están diciendo que los gentiles van a tener oportunidades de salvarse la gran tribulación eso es otra cosa israel israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales en toda la historia de israel nunca ha poseído las promesas hechas a abraham ni a david en el pacto abraham y con el pacto david a ver bueno ya ya les cité vea bueno ahí están las preguntas ahí van lo del fuego ya se lo expliqué jesús nunca habló de fuego refiriéndose al espíritu santo estoy dispuesto hasta darle hasta mil dólares si me encuentra que jesús le habló a los discípulos de que el espíritu santo es el fuego y los apóstoles claramente hablan vea ya que me recordó eso primera de corintios tres nueve pero cada cada mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es jesucristo y el que edificar es sobre este fundamento oro plata piedras preciosas madera hojaras que bueno el día lo declarará porque por el fuego se probará cualquiera que sea la obra de cada uno el fuego la probará si la obra permaneciese recibirá recompensa y si la obra se quemase el será salvo así como por fuego como el que salva el pellejo en un incendio que por cierto es mucho en un incendio salvar el pellejo es bastante porque salva el pellejo porque está en el fundamento pero lo que hizo se quemó ese es el día de cristo en el tribunal de cristo es para eso la salvación no es recompensa la salvación es un regalo es una dádiva la paga del pecado es la muerte pero la dádiva de dios es la vida eterna en cristo o sea que aunque se le quemó todo se salva porque está en el fundamento pero no estamos trabajando para que se queme lo que hacemos entonces ahí están seis materiales y de eso depende si se le quema o si permanece aguarde tantico alopita el oro la plata y las piedras preciosas son materiales que soportan el fuego que el fuego los purifica la la madera el heno y la hojares que son buen pasto del fuego el oro es la deidad todo lo que en el tabernáculo simbolizaba a cristo era de oro puro el candelero el propisatorio de oro puro entonces a jesucristo hay que predicarlo como él es no a media y sin zapatos como el verdadero dios y la vida eterna la plata es el símbolo de la redención el santuario de israel estaba sentado sobre basas de plata no hubo un santuario hasta que no hubo un pueblo redimido y ese santuario estaba sentado sobre basas de plata que es el símbolo de la redención entonces hay que predicar a jesucristo como él es el verdadero dios y la vida y hay que predicar la obra redentora que él hizo que es lo que el evangelio presenta esos dos materiales se purifican con fuego pero resisten el fuego las piedras preciosas son los dones esto no se hace con recursos humanos con talentos humanos el ministerio es el don de dios entonces esos son los materiales con que hay que trabajar para que esto perdure hasta el día de cristo el hombre simboliza la madera y el hombre si vale pero si está revestido de cristo todo lo que era de madera de acacia en el tabernáculo estaba enchapado en oro y que dice galatas 3 27 todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos o sea el hombre aguanta la prueba aguanta el fuego si está revestido de cristo aleluya pero si no el fuego lo consume y el heno y la hojarasca y el heno y la hojarasca es la paja del hombre o sea que la tribulación sirve para quemarnos la paja no lo leímos en romano 5 la tribulación produce paciencia la paciencia prueba la fidelidad de dios y la esperanza no avergüenza entonces el fuego es la tribulación el fuego es el juicio el fuego es para probar la fe así como el oro aunque es perecedero se prueba con fuego así también la fe para que sea hallada en alabanza gloria y honra cuando jesucristo se manifieste aleluya para que tengamos gozo aquel día también ya lo cogió bueno entonces vamos a otra pues así que hermanos que diferencia hay entre los hijos de dios de genesis dos ya lo había dicho pero otra vez lo volvemos a decir los hijos de dios el último versículo del capítulo cuatro de genesis a ser nació un hijo que se llamó enos y los hombres comenzaron a invocar el nombre de jehová en la versión antigua dice comenzaron a llamarse del nombre de jehová eso era lo que lo hacía hijos de dios los hijos de dios eran los descendientes de sed y los hijos de los hombres eran los descendientes de caín entonces el diluvio vino porque se iban a mezclar y eso iba a obstruir la línea por la cual venía el cristo dios le dijo adán la simiente de la mujer quebrará la cabeza de la serpiente pero la línea se bifurcó con caín y abel abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caí por la fe y por la cual halló testimonio y aún habla a un difunto por ella habla pero caín no le importó lo que dios había hecho con sus padres ni lo que su padre le enseñó que para venir a dios había que traer un sustituto y el güey buscó tal vez unas calabazas o quien sabe que cosa él trajo una ofrenda del campo o sea el pecado de caín es que él siguió su propio camino y en el nuevo testamento dice judas hay de ellos porque han seguido el camino de caín descendientes de caín no hay en el mundo todos perecieron en el diluvio noé era descendiente de sed y noé fue perfecto en su generación no moralmente ni santamente porque después del diluvio se pegó una rasca fue perfecto en que no se mezcló con los descendientes de caín eso es lo que lo que dice la palabra dios si no había problema porque no había ley así que pero no era perfecto entonces los hijos de dios dejó dos uno hubo un día en que vinieron los hijos de dios a presentarse ante dios y el diablo vino con ellos entonces algunos atribuyen eso a los ángeles los ángeles no son hijos de dios siéntate a mi diestra o yo te he engendrado hoy o yo sería el padre pues vinieron los creyentes si Dios fue un hombre de la era patriarcal y si los descendientes de C se llamaban hijos de dios entonces los que habían en el tiempo de Jod también eran hijos de dios porque estaban siguiendo el mismo camino pero no eran los ángeles eso es doctrina de los testigos de Jehová y eso lo descartó Jesucristo cuando vinieron los saduceos que no creen en espíritu ni en ángel ni en resurrección y le contaron la historia de una mujer que había tenido siete maridos y le entonces dijo y en la resurrección de los muertos de cual de los siete será mujer él le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de dios porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles del cielo los ángeles no tienen sexo ni los ángeles no se multiplican eso lo descartó Jesucristo pero sin embargo hay quienes lo están enseñando porque así es la necedad bueno sabiendo que todos los hijos son engendrados por la palabra de Dios claro que sí es que hermanos usted no puede aplicarlo lo de la dispensación de gobierno humano de la dispensación de conciencia aplicárselo a esta dispensación en esta dispensación para ser hijo de Dios hay que ser engendrado por la palabra de Dios nacer de ella para ser un hijo de Dios pero el trato en las cinco dispensaciones del antiguo testamento era un trato distinto una dispensación es una época de tiempo en la cual Dios trata con la humanidad de una determinada manera entonces aquello fue un trato y este es otro trato por eso como dice el hermano Álvaro si los de aquellas épocas se chuparon los dedos mirando lo que nos iba a tocar a nosotros o no ha leído lo que dice Hebreos 11 13 enumera Abel Enol Noé Abraham Sara todos estos conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos creyéndolo saludándolo confesando que eran peregrinos sobre la tierra que anhelaban una patria cuyo arquitecto y constructor de Dios buscaban la mejor dice que si hubieran tenido tiempo de volverse pero anhelaban una patria una patria celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios si ellos que miraron a la dente se chuparon los dedos viendo lo que nos iba a tocar entonces como como vamos a nosotros a acomodar aquellos a esta dispensación por lo mismo lo dijo Jesús a los discípulos bienaventurados vosotros porque veis y oís porque muchos profetas y justos desearon ver estos días y no los vieron si todas las generaciones que precedieron la venida de Cristo anhelaron que en su tiempo apareciera el Mesías porque ellos a través de las promesas estaban mirando que eso venía entonces ellos anhelaron lo que hoy nosotros tenemos por eso dice que si no digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos porque nada de eso hablas con sabiduría a nosotros nos tocó lo mejor amén hermanos esta es la dispensación del espíritu la dispensación de la gracia la dispensación de la iglesia y esto no es comparable a todo lo anterior vuelvo y se lo digo si el escritor de Hebreos que seguramente fue San Pablo resumió en un versículo de tres renglones cuatro mil años de historia cinco dispensaciones Dios habiendo hablado muchas veces muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ahí está de Génesis a Malaquía en estos posterior días nos ha hablado por el hijo y siga a ver los tres largos versículos que hablan del hijo hermanos es que eso es estar pensando en la espada de Fadaón y en las trenzas de Sansón el evangelio son las inescrutables riquezas de Cristo es el mensaje de la gloria del Dios bendito es el mensaje de la paz y de los bienes hermanos tenemos lo mejor porque no predicamos lo que nos tocó y nos vamos a buscar cosas espectaculares que ya son historia a ver a ver donde está el hombre según según Job capítulo 38 verso 7 dice cuando alababan todas las estrellas del alba regocijaban todos los hijos de Dios de que hijos se está hablando ahí se está hablando de los ángeles muchas gracias hermano pero pero hay que distinguir ese tipo de hijo no es igual a lo que le estoy diciendo me está escuchando hermano no es lo mismo porque de Egipto llamé a mi hijo pero Egipto pero Israel no es no fue engendrado ni nacido de nuevo es un pueblo terrenal hasta el día de hoy el profeta dice de Egipto llamé a mi hijo porque Israel es la única nación que Dios adoptó por eso se refiere a eso o sea él es padre de la creación y él es padre de Israel él los trata como hijos pero no conforme al proceso del nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del nuevo testamento por causa de la redención sin redención no hay nuevo nacimiento vea primera de pedro uno tres a ver busquen la biblia hermano no sean negligentes bendito el Dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de entre los muertos el nuevo nacimiento obedece a la resurrección de jesucristo léalo bien bendito el Dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de entre los muertos o sea la esperanza cristiana tiene dos pilares la resurrección de cristo y el nuevo nacimiento pero el nuevo nacimiento es resultado de la resurrección de cristo sin eso no hay nuevo nacimiento no se lleve eso para el antiguo testamento que eso no pasó allá eso pasó de la resurrección de cristo para acá entonces el señor es el padre de la creación porque lo creó todo pero cuando habla en el nuevo testamento de ser padre es porque engendró un hijo y le dijo yo le sería el padre y él me será hijo eso es otra cosa explique las lenguas por el espíritu de dios y la glosolalia o lenguas por porque la última de esa palabra porque influencia el mal mano glosolalia es lo mismo hablar en lenguas ver manos me parece que ya se lo dije pero parece que a veces se hacen las preguntas y usted se va a hablar y se da la respuesta y usted sigue con la misma pregunta hay tres funciones diferentes de las lenguas las lenguas de los hechos son la señal visible y audible de que una persona recibió el bautismo del espíritu santo como lo explique ayer eso son lengua es idioma son idiomas en el día de pentecostés por eso los visitantes se sorprendieron como siendo estos galileos habla en la lengua o en el idioma en que nosotros hemos nacido las maravillas de dios porque ellos estaban entendiendo lo que los 120 estaban hablando en diferentes idiomas porque los conocían lo mismo en la casa de cornelio los fieles de la circuncisión que fueron con pedro se espantaron de que también solo gentiles se derramasen donde el espíritu santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a dios estaban entendiendo o sea que otras lenguas son otros idiomas la de catorce primera de corintios catorce dos esas son otras procurar los dones espirituales sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios porque nadie le entiende aunque por el espíritu hable misterio ese no lo entiende ni el diablo que es multilingüe ese tiene que quedar como un bobo esas son lenguas para edificación propia el que habla en lenguas a sí mismo se edifica el que profetiza edifica la iglesia romanos 8 26 que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque el conoce la voluntad de dios y la necesidad de los santos esas lenguas las habla cuando usted ora en el espíritu y habla en lenguas usted puede estarse edificando a sí mismo o intercediendo por una situación que usted no conoce o puede estar adorando a dios hay quienes han cantado en lenguas pero son lenguas de adoración de intercesión y de edificación propia por eso dice el que hable en lenguas hable para sí y para dios no es para que haga una laraca en el culto el don de lenguas es para traer un mensaje estos dos primeros no son don de lenguas el don de lenguas es para traer un mensaje a la congregación con interpretación para que la iglesia reciba la explicación en el lenguaje materno fíjese que las primeras lenguas son para quien para los incrédulos las primeras para quien son para los creyentes estas señales seguirán a los que creyeran ahora lea 1 Corintios 14 22 y vea las otras lenguas para quien son que no son para los creyentes sino para los incrédulos la encontraron 1 Corintios 14 22 a ver si alguno lo tiene ahí para que lo lea con voz de trueno rapidito eléctricamente así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes estas lenguas no son por los creyentes sino por los incrédulos hay judíos que se han convertido al evangelio porque han oído un mensaje en hebreo dirigido a ellos vea en Barranquilla en 1958 ah tú estabas peladito todavía pero de pronto te acuerdas el hermano Vinn aquel gigante que tenía un sombrero tejano exacto él predicó sobre el Salmo 9 y después de que predicó trajo un mensaje en lenguas ahí había un alemán que era el papá de Rosita ¿se acuerdan Rosita? entonces el mensaje era para ese alemán porque el mensaje fue en lengua alemana entonces eso sucede para eso sucede porque se dan ciertas situaciones eso no es el pan de cada día el pan de cada día es la palabra profética a la cual hace bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones eso Dios manda un mensaje porque existe una situación que amerita que venga ese mensaje aquí en los tiempos pasados de la violencia en el Caquetá en los Santanderes en el Valle en Antioquia se sucedieron muchas de esas cosas porque habían situaciones que ameritaban que Dios enviara un mensaje pero cuando no hay una situación que Dios que no amerita Dios no hace milagros por deporte las cosas sean los milagros para que un milagro exista o suceda tiene que haber una situación que amerita el milagro además la iglesia local apenas es una célula de la iglesia así sean veinte mil la iglesia es un cuerpo universal y los dones están en el cuerpo no en la célula entonces se manifiestan en la célula cuando hay una situación que lo amerite entonces por eso eso no es el pan de cada día entonces en primera de corintios catorce está regulando el uso de los dones es mostrando como funcionan los dones capítulo doce enumera los dones clasifica los dones capítulo trece enseña que el amor es lo que debe motivar el anhelo y el uso de los dones y capítulo catorce como funcionan los dones en la iglesia si quieres entender eso tienes que leer los tres capítulos pero si coges un versículo y hace una isla pues no entiendes tienes que leer los tres capítulos para entender eso entonces ese el don de lenguas es para traer un mensaje con interpretación y eso es lo que se llama profecía no es que alguien venga a la oreja o alguien te llame a que se te voy a profetizar si te portas bien te verán bendiciones que profecía es eso ni que nada yo fui por allá en el paso estaba por ahí de paso y fui a un culto de un apostólico un apostólico que salió de la apostólica como tanto que han salido y tiene más de mil personas en el culto y entonces tenía un predicador invitado y entonces cuando lo pasó primero cantaron corrieron por todo el salón y bailaron y hicieron de todo y después cuando pasó al predicador invitado dijo yo no voy a predicar yo voy a profetizar entonces dijo el que tenga un saborcito dulce en los labios venga que le voy a profetizar que tontería nadie quería pasar entonces como nadie pasó entonces él se vino por las calles por los pasillos tratando de profetizar a la gente y lo que le decía era bueno si te si te portas bien con el señor te va a prosperar poco de bobadas y a eso le llaman profecía vea la profecía hay que hay que explicar bien para que no les queden los cabos colgando por ahí la profecía del antiguo testamento terminó con Juan Mateo 11 13 lo dijo el señor Jesús todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron y desde entonces el reino de Dios es anunciado ese orden terminó con Juan la profecía en la iglesia tiene dos aspectos el oficio el oficio de profeta en la iglesia apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros el profeta en la iglesia es el que derrama el conocimiento de Dios sobre el pueblo el que habla en lugar de otro el que verte el conocimiento esto que yo estoy haciendo estoy ejerciendo el oficio de profeta examinarlo todo retener lo bueno y hasta tener toda especie de mal puede venir una profecía si hay una situación que lo amerita pero puede ser una persona que presume ser profeta y entonces lo que se le ocurre viene a traerlo a la iglesia o puede ser un espíritu engañador que se mete en una persona para trastornar la iglesia por eso los profetas en la iglesia pueden profetizar dos o tres y por turno y los demás juzguen no es el profeta el que va a decir que esto me lo dijo Dios y se lo mandó a usted no señor son los demás los que tienen que juzgar y más que todo el pastor por eso el pastor necesita el don de discernimiento de espíritu bueno ahora si hermano Juan bueno hermanos pero la pregunta es y sabemos que los israelitas no tienen promesas como nosotros las tenemos pero como se habla de la nueva creación que nosotros somos primicias entonces se sobreentiende que los israelitas de ese tiempo son los que continúan entonces entonces la pregunta es ellos tendrán promesas espirituales o serán promesas aquí en la tierra no las promesas en la tierra terminan en el milenio pero entonces en el milenio ellos van a vivir como ya se ha dicho y los que no se rebelen después de los mil años cuando el diablo salga para engañar a la gente lógicamente ellos van a entrar en la nueva creación que es para allá eso tiene que haber una transformación y ya son promesas como las nuestras claro bueno eso era lo que es yo quería hablar para no para que no nazcan más cosas y saber eso porque no faltará quien pregunte acerca de eso por eso también Israel tiene primicias los 144 mil son las primicias de los salvos de Israel y en el capítulo 14 dice estos son las primicias para Dios que por eso le siguen al cordero ya me oí porque ahora el israelita que quiera ser salvo tiene que pasar por por esta dispensación nacer de nuevo pongamos yo fui pastor de una familia que nació en Belén pero ellos eran creyentes como nosotros y y la iglesia principió con Israelita bueno que el señor les bendiga los israelitas que se convirtieron en estos 20 siglos y que se conviertan en el siglo 21 ellos entran en la iglesia porque en Cristo no hay judío ni griego siervo ni libre varón ni mujer pero son los que se conviertan pero no obstante que la nación como tiene una promesa hermano deje lo que escuche hermano Juan entonces los israelitas de estos de de pentecostés para acá que se conviertan entran en la iglesia pero los israelitas cuando se conviertan van a pasar por el mismo proceso que nosotros hemos pasado lo dice Ezequiel 36 24 ahí esa es la restauración de Israel dice yo los reuniré de las tierras de donde fuiste esparcidos esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré pondré espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra ahí está la conversión de ellos y sacaría 12 días dice derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto como el que llora sobre unigénito y en aquel día habrá manantial abierto para limpiar la iniquidad y el pecado en la casa de David ellos para participar de lo eterno tienen que pasar por el proceso nadie va a entrar en esa salvación sin convertirse ahora sí hermano rápido que el tiempo está corriendo y la hermana me está mirando hermano Eliseo mi pregunta es como en internet están las páginas donde está el templo o en la está los planos del nuevo templo que se va a fabricar allá en Jerusalén la pregunta es ¿Israel volverá a sacrificar corderos y hará todo esto para poder ser salvo? el capítulo 40 de Ezequiel en adelante es el nuevo templo y lo que va a suceder claro que supongo yo que será una recordación porque ya el sacrificio está hecho y tanto israelitas como gentiles somos salvos por el sacrificio del Calvario eso en el antiguo testamento era una sombra un retrato de lo que iba a venir ya eso vino ya eso se cumplió entonces ellos seguramente lo van a hacer en recuerdo de lo que ya se hizo pero ahí Ezequiel 40 41 42 43 44 hasta el 47 y a propósito no le tengan miedo a esos grupitos que se levantan por ahí porque ahí dice en Ezequiel 47 donde habla del río ese que sale del templo que habrá muchos los charcos se secarán cuando viene una inundación quedan muchos charcos los charcos se secan pero el río sigue así que no le tengan miedo a eso es que yo leí hermano Ezequiel a ver déjame esta pregunta porque esto está color de hormiga ya listo si Dios le bendiga una explicación sobre algunos de los coros Jesús está aquí pasa por aquí señor cuando yo cuando ya se pase listo bueno ya se les ha explicado la doctrina de la salvación pongan un filtro a los cantos no canten cualquier cosa que aparece por ahí y esos cantos del fuego recójanlos aquellos hombres que en tiempos remotos no escucharon el evangelio ya lo explicamos también en romanos 2 el fuego del infierno será real o algo simbólico ya lo hemos dicho capo 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 en el lago de fuego y allí también fue lanzado el diablo el falso profeta y la bestia el dragón la bestia y el falso profeta quienes eran los hijos de los hombres según ya lo explicamos eh Dios hizo al hombre eterno o lo hizo o lo hizo Dios hizo al hombre eterno o lo hizo eterno y la muerte vino por causa del pecado la biblia no dice que Dios hizo al hombre eterno la biblia dice formó formó Jehová al hombre del polvo de la tierra alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente cuando el hombre pecó Dios lo echó del paraíso y la tierra te producirá cardos y espinas y con dolor le sacarás el pan de la tierra hasta que vuelvas a ella porque de ella fuiste tomado polvo eres y en polvo te convertirás y le dijo a los a los querubines o a los querubines y le dijo ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal a fin de que el hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre puso los querubines a costudar si el señor plantó el árbol de la vida y le dijo de todos los árboles puedes comer excepto el del conocimiento del bien y el mal y ahora le dice ahora que está en pecado le dice para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre puso una custodia entonces el hombre es mortal o es inmortal además que dice la biblia solo Dios tiene inmortalidad y habita en luz inasexible al rey de los siglos inmortal invisible sea honor y gloria por los siglos de los siglos esas son las declaraciones de la biblia porque vamos a coger otra cosa y además Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio lea segunda de timoteo uno siete ocho nueve y diez coja la biblia hermano segunda de timoteo capítulo uno verso siete porque porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mi preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no según nuestras obras sino según el intento suyo y gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos antes que hubiese sol luna y estrellas pero que fue manifestada la gracia por la aparición de nuestro señor Jesucristo el cual Jesucristo quitó la muerte sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio no hay inmortalidad sin resurrección el capítulo 15 de 1 Corintios fue escrito porque 58 versículos porque en Corintios versículo 12 dice si se predica que Cristo resucitó de los muertos como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos porque estaban así porque ellos estaban ahí vecinitos de Atenas y la filosofía griega cree en la inmortalidad sin la resurrección entonces Pablo les declara les declara el evangelio además os declaro el evangelio que os he predicado el cual recibiste en el cual perseveráis por el cual si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creíste en vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme las escrituras los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua David dijo líbrame Señor de los hombres cuya parte es esta vida que yo seré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmo 17 entonces Jesús dijo la hora viene todos los que están en los sepulcros oirán su voz los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación entonces si no hay resurrección de muertos no hay nada entonces Jesucristo quitó la causa de la muerte que es el pecado lo quitó en la cruz y en la resurrección quitó el efecto del pecado que es la muerte Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio sin Jesucristo no hay inmortalidad la gloria no es un lugar es un estado porque hay un estado de gloria habrá un lugar nuestra ciudadanía es en los cielos de donde esperamos al salvador el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante a la gloria suya con el poder con el cual puede sujetar todas las cosas mirad cual amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él pero sabemos muy amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser ahora estamos en cuerpos mortales pero sabemos que cuando él apareciera seremos semejantes no iguales por ahí me sopló un hermano que había un predicador por ahí diciendo que éramos iguales a Cristo seremos semejantes a él porque le veremos como él es la gloria es un estado y porque hay un estado de gloria habrá un lugar primero Dios creó el mundo y luego creó al hombre para ponerlo en ese lugar ahora Dios está creando un nuevo hombre cuando ese nuevo hombre llegue a su cumbre a su culminación Dios le va a proveer un lugar conforme a su naturaleza conforme a su estado entonces no confunda la matemática con la matemática de tomate a ver es correcto enseñar que el no diezmar le cae la maldición que se le arruina sus negocios y se le destruye la familia no señor el que esté predicando eso está ignorando la obra del calvario Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho en maldición por nosotros porque escrito está maldito todo aquel que nos madero ya les expliqué eso bien cuando hablamos de la ley que la ley vino a revelar el pecado a inflar el pecado a condenar el pecado a encarcelar al pecador a maldecir al pecador y a matar al pecador pero Jesucristo nos redimió de todo eso eso es subirse al monte sin ahí a echar rayos y centellas para sacar los diezmos no así no es ahora ni fue antes de la ley así Abraham dio los diezmos del botín no los pagó porque Dios no está cobrando Dios no está vendiendo nada le dio porque se lo dio en reconocimiento a su providencia que él fue y rescató a los con todo lo que le habían secuestrado y en regreso se encontró con Melquiseded y le dio la santa cena pan y vino entonces le dio los diezmos de todo Jacob cuando hizo el voto dijo de todo lo que me dieras el tiempo lo apartaré para ti lo que la gente necesita para dar es el aceitico de la gracia la gracia es el aceite que afloja las tuercas con maldiciones con terror usted no va a sacar nada de gracia recibiste de gracia recibiste dad de gracia el monte sin ahí quedó atrás hace tres mil quinientos años ya lo que hay es unos peladeros Dios no volvió a ese monte aunque allá hay edificios y seminarios y cosas pero eso se quedó atrás el monte sin ahí fue solo para proclamar la ley hermano Eliseo cuando Cristo levante su iglesia todos los niños serán salvos o solo los de los creyentes déjelos donde Jesucristo los puso hermanos en la Biblia hay cosas que sus que antes pero que no se dice más nada el dijo dejad los niños venid a mí porque de ellos es el reino de los cielos no es que no sean pecadores tan pecadores el niño que nace en un converso como el que nace de un creyente porque lo espiritual usted no lo hereda ni lo puede hacer heredar pero ellos no son culpables porque no tienen conciencia de pecado por eso dijo dejad los niños a mí déjelos ahí porque de eso no dice más nada entonces no se ponga a trastear con los niños cuando usted no sabe cuando será el momento en que la destrucción de las cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles según la segunda carta de Pedro 3 7 habrá un final para este mundo eso es lo que dice en el capítulo 3 de primera de Pedro la tierra y las obras que están en ella serán quemadas la multitud vestida de ropas blancas del capítulo 7 van van a ser los salvos de la gran tribulación las personas que se quedan cuando el señor venga y levante la iglesia son los salvos por hacerse decapitar no señor vea si apocalipsis tiene tres divisiones dadas por el mismo señor escribe lo que has visto ya se lo dije las cosas que son la historia de la iglesia y las que han de ser después de estas y del capítulo 4 en adelante Juan subió al cielo y está viendo lo que sucedía en el cielo y en la tierra y el vio en el cielo una gran multitud no estaban en la tierra estaban en la presencia de Dios delante del trono vestido de ropas blancas y palmas en sus manos eh será es decir será que esa multitud que es de todo pueblo tribo lengua y nación o sea de los gentiles y que era una multitud incontable será que en tres años y medio de gran tribulación van a haber más salvos que en 20 siglos de predicación no no tiene sentido esa es la iglesia porque la iglesia en el capítulo cuatro desaparece de la tierra sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas de ahí del capítulo cuatro desaparece la iglesia de la tierra y solo reaparece en el 19 donde dice oí una voz del cielo aleluya ahí venían los aleluyas gozémonos y aneglemos porque han venido las bodas del cordero y la esposa se le ha dado que se vista el hino fino blanco que son las acciones justas de los santos esa gran compañía es la iglesia en otras versiones no dice que han salido de la sino de gran tribulación si usted lee varias versiones unas dicen que sale de la y otras dicen que sale de y la iglesia ha pasado tribulación en todo tiempo yo personalmente creo que esa multitud es la iglesia porque la iglesia desaparece de la tierra desde el capítulo 4 y reaparece en el 19 claro que los los comentaristas bíblicos que la mayoría son trinitarios tienen un poco de conceptos diferentes por ahí leí uno que alguien me mandó en un email me mandó los comentarios de unos de unos personajes ahí que no que serán los gentiles y los 144 mil cuando los 144 mil son exclusivamente de Israel y apocalipsis pueblos tribus las aguas son el símbolo de pueblos naciones y lenguas y la tierra es lo de Israel y ahí se abre el santuario el tabernáculo viene el incensario y vienen todas esas cosas viene el trato de Dios con Israel así que esa gran multitud de todo pueblo tribulengua y nación en la iglesia la diestra de Dios Jesús sentado en el bueno este es larguísimo vamos a ver otra más corta aquí por favor explicar por favor explicar por qué no se puede vivir una vida cristiana sin el bautismo del Espíritu Santo porque Jesucristo y los apóstoles lo dijeron léalo en San Juan 14 15 hasta el 26 léalo en San Juan 15 26 y 27 léalo en San Juan 16 7 al 15 ahí está lo que Jesús dijo respecto al Espíritu Santo si los discípulos que tuvieron una super escuela de 7 días a la semana y 24 horas al día durante tres años y medio y Jesucristo le dice muchas cosas tengo que decirles que ahora no las pueden llevar es decir pensar en vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo perdónenme la palabra es una torpeza es una torpeza con todo lo que Jesús dijo y todo lo que los apóstoles han dicho creer eso es una torpeza aquí viene la otra ya gracias a Dios hermano ya estoy finalizando esto pero últimamente se está enseñando que tener un cargo es sinónimo de estatus y hay que procurar tener cargos para tener un nivel de estatus más alto en el ministerio y dentro de la iglesia o sea que el cargo es el que le da estatus no señor los cargos no hacen las personas las personas hacen los cargos los cargos no hacen los ministerios una persona tiene un cargo porque tiene un ministerio o por otra cosa y la la experiencia y el conocimiento que usted aspire para tener un cargo tiene que aprenderlo en la iglesia local allá en los Estados Unidos hay unos dos personajes que fueron de aquí que hablan mucho pero que no les crece la congregación por nada antes se les ha ido la gente como vamos a poner una persona de esas a dirigir otros que siendo obreros si tienen resultados imposible así tenga más años que Matusalén cuando le hice una preguntita o dos o tres usted allá en Bocoa estuvo enseñando que yo le escuchaba en Bocoa diga duro no, 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 hable duro como en tu casa que está en la casa del Señor haya enseñado usted sobre el asunto de que somos predicadores del Evangelio y no del Antiguo Testamento una y dos usted una vez enseñó sobre esa resurrección que rebusco que está al final como que de la Gran Tribulación entonces me gustaría que nos dijera otra vez algo sobre eso a ver la predicación usted hablaba ya de la predicación de lo que son predicadores del Antiguo Testamento y no del Evangelio y de y habló de la de ese rebusco que de resurrección después del levantamiento de la Iglesia bueno eso es importante si es una pregunta buena aleluya hay dos clases de resurrección no es uno y dos sino clase la primera resurrección es clase los que perseveran en bienhacer buscan gloria honra inmortalidad la vida eterna tribulación y angustia para el que hace lo malo al judío primeramente y también al griego el cuerpo de resurrección mismo es el cuerpo de gloria y a los otros van a resucitar con un cuerpo de corrupción como que dice Daniel los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua el cuerpo de resurrección de ellos será un cuerpo de vergüenza y confusión o como dijo Jesús los primeros para vida eterna y los segundos para condenación entonces lo que pasa es que la primera resurrección tiene tres etapas hay dos clases de resurrección pero la primera resurrección tiene tres etapas Cristo el primero por eso hay solo un hombre en el cielo y Hebreos 6 dice que él entró como precursor nuestro en el cielo y ancla de nuestras almas luego la iglesia la segunda etapa y luego la tercera etapa son los mártires de la gran tribulación Apocalipsis 24 24 no 24 24 24 dice vitronos y los que recibieron facultad para reinar los que habían sido decapitados porque no recibieron la marca ni de la bestia vea como pueden ustedes entender si están hablando por eso vuelven a hacer la misma pregunta bueno el señor si tiene paciencia con nosotros entonces la tercera etapa son los mártires de la gran tribulación los decapitados que recibieron facultad para reinar y vinieron y reinaron con cristo mil años y participan de la primera resurrección por no entender el apocalipsis el mundo dice vea la primera resurrección es después de la gran tribulación pero a esos que están ahí porque dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de cristo y reinarán con cristo mil años pero eso no es toda la iglesia esos son los mártires de la gran tribulación ahí lo dice clarito vitronos y los que recibieron facultad para reinar los que los que fueron decapitados porque no recibieron la marca de la muerte la marca de la bestia y esta es la primera resurrección pero no es la primera etapa sino la tercera y última etapa exacto la tercera etapa de la primera resurrección está claro hermanos están oyendo están aquí entonces agarra eso ya se acabó la preguntadera gloria a Dios gracias gracias Gracias.